Vamos a continuar entonces en esta linda tarde y vamos a presentar a nuestros artistas en vivo que nos visitan esta tarde. Con ustedes presentamos a los hermanos Gareca. Buenas tardes, gente linda, es hermosa. Se está oyendo y mirando. De esta manera comenzamos, mis amigos, la tarde. Estamos haciendo llegar el saludo a todas las agencias de linda que están compartiendo el programa. ¡Vamos, ché! ¡Ahí va, queriendo! ¡Hombre que se divierte sobre el lomo de un bagual debe estar bien preparado para mostrar su destreza, pues este estará bien firme y ante cualquier titubeo no ha de cantar de cabeza. Por eso digo, chamigo, que al tiempo vaya ordenando, que si puede ser quilfinete, ha de salir revejando. ¡Ahí va, queriendo! ¡Ahí va, queriendo! ¡Ahí va, queriendo nomás! ¡Comenzando, comenzando! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Más enganchadito, más enganchadito! ¡Más enganchadito, más enganchadito! ¡No me le afloje! ¡Esto sigue y sigue! ¡Sigue! ¡Vamos allá, cruces! ¡Vamos allá, cruces! ¡A ver, hermanos, vájales de adiós! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos enganchadito! ¡Vamos allá, amigo Adriáncito Ríos, che! ¡Vamos allá, cruces! ¡Vamos allá, cruces! Los estamos invitando a todos ustedes amigos Para mañana en pista a la colonia Nos estaremos presentando los hermanos Gareca Muchísimas gracias al señor Rey Muñeco Río Gareca Muchísimas gracias al señor Rey Muñeco Río Estaba mirando en la cabecera del maizal Y te dije Che Gueye no crepas que te ayude a llevar tu bolsa Y salimos caminando por el porterito de la chaca Yo te hablé pues del amor y me diste una esperanza Liado con mi ponchillo por las noches y recostado Por el orco del galpón inútilmente desesperado Te voy a seguir esperando Mache Guainita Mañana en pista a la colonia Y ella te encontró otra vez solita en el baizal Al ver que te pego un dentro que no pudiste ni disparar Sobre el dentro un pellizcón Sobre el pellizcón un chasco Enojada te dije vuelta y me pegaste un alfargatazo No me pegue, no me grite ¿Qué va a decir el patrón? Ocho pobre leña verde Hable cuando hay ocasión Ahí va El saludito para el amigo Manuel Fuentes Che ¡Suscríbete al canal!